Austral Plastics, fundado en el año 1995 en la ciudad de Puerto Montt, nos hemos caracterizado por realizar una constante innovación y creación de nuevos productos para la industria salmonera. Desde el año 2002 hemos implementado el área de diseño y desarrollo, lo que nos ha permitido entregar más y mejores productos a nuestros clientes. Para más información contáctenos al teléfono 652 56 0700 ¡Gracias!